Ejército TV, todo por la patria. Las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Durante la actividad especializada, se evaluaron los resultados de las 8.454 operaciones de ayuda humanitaria y operaciones de búsqueda, salvamento y rescate efectuadas durante el año 2022 por las UHRC-FAC. Asimismo, se intercambiaron conocimientos y lecciones aprendidas sobre diversas temáticas y se inició la elaboración de una guía de ejercicios estandarizados, como preparación especializada de los oficiales de las UHRC-FAC. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reafirma su constante fortalecimiento de capacidades para asegurar y proteger la vida de la población amenazada por desastres naturales y fenómenos antropogénicos, contribuyendo a la seguridad, tranquilidad y la paz en Centroamérica y el Caribe, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.